Todos buscamos encontrar la felicidad, algunos la buscan en otras personas, otros en la comida, en el trabajo, etc. Sin embargo, ¿sabías que hacer ejercicio es de gran utilidad para alcanzar la felicidad? Los seres humanos tendemos a pensar que la felicidad depende de factores externos, pero estos solo determinan el 10% de nuestra sensación de alegría. El factor más importante para ser felices son las actividades voluntarias que realizamos y esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad para hacer ejercicio. Aquí te damos algunas claves para alcanzar la felicidad. Primero, recuerda que la felicidad depende de ti. La clave está en disfrutar lo que haces. Entrena tu mente y supérate a ti mismo. Apóyate en las personas que te rodean, planteate nuevos retos. Vive con agradecimiento, concéntrate en lo que tienes y no en lo que no puedes alcanzar. Sé feliz cada día, no solo cuando pase algo extraordinario. Cuida tu cuerpo y aprende a escuchar los mensajes que te envía. Define lo que quieres en tu vida. Conecta diario con emociones positivas, invierte en experiencias, dedícate tiempo a ti mismo y sigue hábitos de sueños saludables. Al realizar algún deporte, no olvides disfrutar de cada entrenamiento, de cada pequeña victoria, pues eso te ayudará a alcanzar la siguiente. Recuerda que si no tienes objetivos, te estancas. Disfruta de la euforia que te proporcionan las endorfinas cuando entrenas. Nada, cruza una meta con tu hijo de la mano, corre un maratón. Pocas cosas pueden hacerte tan feliz como las experiencias deportivas, pues cada entrenamiento te renueva. Muchas personas piensan que la felicidad depende de lo que tenemos y no tenemos, o que depende de la suerte. Sin embargo, la felicidad es un conjunto de herramientas como la pasión, la alegría, el éxito y el amor. Recuerda que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Tú diriges tu mente y con ella logras lo que deseas. Así que, elige ser feliz. TBCN, Patricia Bello. TBCN, Patricia Bello.